ECO 360 Fiscales o no sé si con los fiscales o con los jueces Pero llegó a una especie de acuerdo en la India De 11 millones de dólares para pagar 11 millones de dólares Y con eso evitó una sanción creo que incluso mayor Por un caso de corrupción Hablábamos precisamente de empresas grandes Que se prestan para estos esquemas Carlos, la lucha anticorrupción Cada vez los delitos de corrupción Relacionados con corrupción, sobornos, coimas Todos estos esquemas se vuelven más complejos Compañías creadas en otras jurisdicciones Muy difíciles de acceder La utilización de directores nominales Nadie sabe Compañías que son los miembros de la Junta Directiva Y nunca puedes llegar realmente al final Pagos de sobornos en el extranjero Pagos de sobornos de un yate Que te lo dejé encurazado Incluso hay un tema muy famoso que comentábamos De que se pagó un soborno Pagándole la matrícula en una universidad Muy costosa a los hijos de un funcionario Hablemos un poco de los complejos esquemas de corrupción Sí, definitivamente son complejos Porque hay que realizar algo Así como hay buenas personas, inteligentes, técnicas Trabajando para combatirla Hay el otro lado gente muy inteligente, preparada Haciendo todo para hacer mecanismos corruptos Los guazones Así que esto necesita un equipo multidisciplinario Un solo grupo o persona no lo puede hacer Tiene que ser muchas cabezas pensando Y sí, lo que tú dices sobre la sofisticación En un seminario interesante de la OSD Nos presentó la jefa de una misión Una autoridad australiana El caso donde para demostrar que los tiempos han cambiado Y que no es el soborno típico Donde a una persona se le daba dinero El sobre Se le depositaba en una cuenta Simplemente, como mencioné en el segmento anterior El enriquecimiento injustificado de ese funcionario No sería vía la ganancia directa en monetario Sino que logra acceder a bienes o servicios En el caso, educar a un hijo en una universidad americana Por 4 o 5 años Que es una importante cantidad de dinero E incluso lograr la entrada a esa universidad A través de influencias y contactos Que valen más que el dinero mismo Es un paquete distinto Que hace que no se pueda investigar fácilmente Solamente revisando oficios a los bancos panameños O investigando los bienes en el municipio Eso sería muy simplista Entonces, ¿cómo saberlo? Hay que hacer toda la red de los familiares Conocer a la familia Donde viven, donde estudian Y comparar si la persona lo hubiese podido enviar allá Producto de su salario de funcionario Cuando escuchamos todas las cosas Que han ocurrido en Panamá Sobre todo en los últimos años Pero a lo largo de los últimos 25 tal vez Pero concentrándonos en los últimos 5 años Donde creo que hemos visto solo la punta del iceberg Yo creo que no puede O sea, con todo y que tuviéramos funcionarios Con el compromiso de hacerlo Honestos, transparentes, con la voluntad O sea, lo que se requiere a nivel técnico A nivel de recursos Para lograr agarrar esquemas complicados Porque acá creo que también se utilizan figuras Como testaferros, compañías, sociedades anónimas No sé si tal vez lo que se ameritaba O lo que se amerita en un momento En una coyuntura como esta Es la creación de una comisión Especializada que dé recomendaciones No sé si les ha metido cabeza al asunto Se requiere mucha transferencia de conocimiento De personas o países que ya han pasado por esto Se puede transferir experiencias Y enseñar a una nueva generación panameña Para que vaya aprendiendo rápidamente Aquí tenemos muy buenas personas Que ayudados por las experiencias de otros Aprovecharía enormemente Dejados de actuar con buenos recursos Podrían lograr mucho Pero queda otro aspecto Que es el que me mencionabas En una pregunta interesante Sobre la corrupción privada Tenemos también que tiene que haber Reacciones de otro tipo A lo meramente judicial Y esperar a las sanciones Que es lo ideal El debido proceso Y hay que llegar ahí Se es culpable Se es inocente Eso lo determinará Un buen proceso Pero hay otro aspecto Que es la propia reacción De la sociedad privada Cómo reacciona frente a estos temas Por ejemplo ¿A qué te refiero? Me refiero a que hay que Tomar medidas gremiales Es poco satisfactorio ver Que por ejemplo Se acusa a empresas De estar involucradas en corrupción Y se siga como si los negocios Continúan como siempre Que se sigue siendo Miembro de las organizaciones Y gremios Y no pasa nada Se argumenta con algo de razón De que esos organismos No son jueces Y no les corresponde Pero si tienen a su vez También códigos de ética Que le dicen Quienes son sus miembros Y quienes no Y en ética Basta el hecho De Y hay ejemplos En otras jurisdicciones Hay ejemplos Donde se expulsa En el lado del sector privado De gremios Porque eso daña A la organización Si la organización Queda pasiva Y no se pronuncia Y tiene sentado Al lado de una persona Que está altamente cuestionada La pregunta es ¿Por qué tenemos Que ser miembros Del mismo gremio? ¿Qué nos obliga A ser miembros así? Esa es una línea Que hay que tomar Porque mientras Esperemos lo judicial Y no se dé tampoco Las sanciones De tipo moral O de tipo social No pasa nada La parte social Es importante también Aunque esa es menos regulada Esa es más espontánea Pero Yo he visto Algunas cosas Que se han dado En Panamá En los últimos meses Tal vez no estamos Tan lejos De un rechazo social En algún evento público Hay que analizarlo Porque es Mucho más rápido Inmediato Y es otro Estándar Otro carga de la prueba Otro que el judicial O el administrativo Es un asunto Que nace De la naturaleza humana Y nace también De lo que Todo el mundo Está hablando De todo Pero la gente No sabe Cómo causar Esas reacciones Que hay Y el principio Es muy sencillo Lo que está mal Está mal Aunque lo haga todo el mundo Y lo que está bien Está bien Aunque no lo haga nadie Hay que hacer Lo que está bien No importa Si lo hace todo el mundo O no Y lo que está bien Llama a Que no pueden ser Miembros presidentes De gremio No pueden ser Los voceros Las personas Que están siendo Cuestionadas Eso me recuerda Algo que siempre Me decía mi papá ¿No? ¿Sabes? Cuando estaba pequeño Y que uno decía No, pero lo que pasa Es que el otro compañero Me dice Pero es que El otro compañero No es hijo mío El hijo mío es usted Así que Estas son las normas Es un poco Lo que acabas de decir Aunque Si lo hacen Algunos compañeros Es lo que hay que hacer Es lo correcto Falta mucho Tal vez una pregunta Complicada Para poco tiempo Pero para cerrar Me gustaría Una opinión tuya Sobre ¿Crees que nos falta Mucho para ver Responsables De actos de corrupción Pagando penas? Si Y creo que lo he dicho Y los trato de sintetizar Tras las rejas Para decirlo de una manera Muy popular Si Todo conspira Para que no sea así Yo no quiero ser pesimista Quiero ser Prudente Y quisiera Estar totalmente equivocado Pero Todo conspira Desde la practicidad El armar un expediente De esto Investigarlo Luego juzgarlo Que son distintas etapas El público debe conocer Que esto no lo hace Una sola persona Estas son etapas Y así debe ser Para la protección de todos Ese es el estado de derecho No se trata de linchamiento Se trata de justicia Y pueden darnos fallos Que sean diferentes A lo que se esperaba Pero si es importante Que el proceso se haga Para eso tiene que haber Voluntad de todas las partes No solamente de una persona Y la sociedad Tiene que apoyar eso Carlos Barzallo Muchas gracias Por compartir con nosotros Y con la audiencia De ECO 360 Tu experiencia Y tus conocimientos Gracias En esta importante materia Que ha demostrado Que nos queda camino por recorrer Pero hay que seguir trabajando En esta dirección Ha sido todo por esta noche Nos vemos mañana A la misma hora Chao ECO 360 ECO 360